Sale Lleva en su pensamiento Todo el mundo lleno de felicidad Ay, de felicidad Y así se remediara la situación Del hogar que estora su ilusión, sí Y alegra El guimarito va cantando así Diciendo así, bailando así por el camino Si no vendo mi carga, mi Dios querido Traje a mi viajita, voy a comprar Coyinca, la tierra de lente En la que ha cantado el gran gato Que llamó la perla de los mares Y ahora que tú te mueres Con tus pesares Déjame que te cante Que te cante yo también Yo me voy a borrí que te digo me para Amorique, me doy Ya llego mi día, voy contenta de los rías Amorique, me doy Corinque, Corinque, qué linda tú eres Amorique, me doy Dole, 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 cinza y berito Amorique, me doy Este maquillaje que yo quiero, la tierra, Corinque Amorique, me doy Llamo la pela de los bares, Corinque Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.